La residencia Mañaricua se encuentra a 3 kilómetros del aeropuerto de Bilbao y a 10 kilómetros del centro de Bilbao. Está situada en una zona tranquila y ofrece vistas al campo, conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones disponen de calefacción, suelos de baldosas, escritorio, armario y baño compartido. El establecimiento cuenta con sala de juegos con mesas de ping-pong y de billar. Además, hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. Los huéspedes disfrutan de descuentos en los campos de fútbol de la localidad. A 500 metros de la residencia encontrará un centro deportivo con piscinas cubiertas, escuela de golf y pistas de pádel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com